No dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrancé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Si pudiera olvidar, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia